Estimada familia American School, espero que cada una y uno de ustedes se encuentre muy bien. Estamos finalizando esta cuarta semana de trabajo a distancia y hoy día quisiera transmitirles a ustedes muy buenas noticias, las que son tan necesarias y hacen tanta falta en los tiempos que estamos viviendo. Sabemos y estamos muy conscientes de lo que el trabajo a distancia ha resultado tanto para nuestra comunidad como para nuestro país y es precisamente por este motivo el que hemos determinado como equipo de gestión y en coordinación con la Corporación Educacional una serie de medidas que irán directamente en beneficio de la salud emocional de nuestras y nuestros estudiantes, además de nuestras y nuestros docentes y asistentes de la educación, tal como lo indica nuestro proyecto educativo institucional. Hemos hecho una profunda reflexión en torno al método de trabajo durante las primeras dos semanas de abril y nos hemos percatado de que la cantidad de trabajo no es equivalente a la calidad del mismo. Hacemos la autocrítica necesaria y al respecto planificamos de ahora en adelante un trabajo interdisciplinar para cada grado. Es decir, y a modo de ejemplo, trabajaremos en solo una actividad coordinada y planificada por cuatro o más docentes enfocada en el desarrollo de habilidades socioemocionales y que tendrá una duración de dos semanas. Con esto establecemos la obligatoriedad de reducir considerablemente el trabajo para docentes y nuestras y nuestros estudiantes que siguen con el apoyo incondicional a pesar de las dificultades de sus familias. Surge la pregunta de muchas familias entonces en torno al alcance curricular de estas actividades. Pues bien, les invito a ver nuevamente lo que nuestro curriculista, Mr. Sebastián Godoy, planteó en el video de Educación, Escuela y Aprendizaje. Este nuevo plan de acción curricular se empezará a poner en práctica una vez nuestras y nuestros estudiantes hayan finalizado con su periodo de vacaciones de invierno. Y aquí creo necesario hacer una pausa, puesto que en coordinación con la Corporación Educacional hicimos todas las gestiones necesarias para poder respetar nuestro propio calendario escolar 2020, evitando así la indicación ministerial que mandata el periodo de vacaciones de invierno desde el 13 al 24 de abril próximo. Sin embargo, no conseguimos nuestro objetivo, puesto que el Ministerio dio una serie de argumentos para mantener en pie su decisión. Ante esto, nuestras y nuestros estudiantes inician a contar del próximo lunes 13 hasta el viernes 24 de abril el proceso de vacaciones de invierno. Por lo tanto, y siendo coherentes con nuestro BI, indicamos y solicitamos desde ya a las familias que utilicen este tiempo para compartir, escucharse, conversar, hacer actividades que no estén relacionadas con la escuela. En estricto rigor, realizar una pausa del proceso educativo por dos semanas, para reencontrarnos nuevamente desde el 27 de abril en adelante. No realicen ni envíen trabajos. Toda actividad que haya sido programada para ser entregada en este periodo de vacaciones no la envíen. Desde el 27 de abril al 30 de abril retomamos. Y ahí continuamos con lo que nos quedó pendiente, eso sí. Es en esa semana en donde volvemos a adoptar el ritmo y enviamos a nuestras y nuestros docentes las guías, trabajos, etcétera, que hayan quedado pendientes. Recuerden que nuestras mises y misters también necesitan y merecen este receso. Aprovechen ahora de hacer actividades en conjunto con su familia. Cocinen, jueguen, bailen, lean, porque de esa forma también nos estamos desarrollando cognitivamente. Para finalizar, quiero agradecer, sí, la comprensión y el apoyo incondicional mostrado últimamente por muchas familias de nuestro colegio. Y al mismo tiempo, hacer un llamado a seguir confiando en nosotras y nosotros. Agradecer también a todo el equipo docente y de asistentes de la educación de nuestras SEAS, que han tenido una disposición enorme a trabajar de una forma en la que no estábamos tan preparados ni preparadas. Valoro honestamente el esfuerzo que hacen las familias y nuestros docentes para sacar adelante esta difícil tarea. Somos una escuela que busca ser transformadora y, por lo tanto, seguiremos proponiendo un método distinto que sea coherente con nuestro PI y contextualizado a la realidad que estamos viviendo. Esperamos, sinceramente, que este plan curricular que hemos pensado y que será explicado en unos videos próximos, vaya en beneficio de cada integrante de nuestras SEAS. A las niñas y niños de la enseñanza básica y a nuestras y nuestros jóvenes de enseñanza media, quiero decirles que todas y todos los extrañamos mucho. Pronto nos volveremos a reencontrar. Cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos.